Por fin volví De esta tierra me remonté Por las estrellas me dejé ir Sobre las nubes multicolor De atardecer y soñé Nada del bosque soy Nada del bosque yo Nada del bosque estoy junto a ti Tú dentro de mí Y descendí En mi castillo de cristal Cuando la luna me solfusque Aquí estaré hasta que vengas a buscar Si puedas verme con tu alma y tu fe Nada del bosque yo Nada del bosque yo Nada del bosque yo estoy junto a ti Tú dentro de mí Nada del bosque En mi castillo de cristal Mi castillo de cristal No me castillo de cristal Ni en mi castillo de cristal Mi castillo de cristal Gracias por ver el video.